ESTILO NORTEÑO Música Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que de cara yo estoy pardo Este burro y el culú que se ha recado Tú nomás echa de carga al burro pardo Para toda la gente baila ahora en los pueblos de Sonora ¡Saludos! ¡Y eso! Música No sé dónde has agarrado, te parezco un burro pardo Te equivocabas a ver de aquí para el real Yo nomás quiero que sepas que le dándole que cuenta Yo te tiras tu carrete y me llama Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que de cara yo estoy pardo Este burro y el culú que se ha recado Tú nomás echa de carga al burro pardo Con la ropa que te pones y al mirar que estás muy joven Me lanzaron si me pones a pensar Que quizás estoy muy viejo, me vas a cambiar por otro Otro menso pa' que agarre mi lugar Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que de cara yo estoy pardo Este burro hijo nunca se ha rajado Uno más echa de carga al burro pardo Música Dos ondas agarrado, te parezco un burro pardo Te equivocabas a ver de aquí para el real Yo nomás quiero que sepas que le dándole que cuenta Yo te tiras tu carrete y me llama Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que de cara yo estoy pardo Este burro hijo nunca se ha rajado Uno más echa de carga al burro pardo Y con este burro vamos bailando Y con este burro vamos bailando hasta la costa Estilo orteño Música Música ¡Gracias!